El oro que entraba anualmente en la arca del rey Salomón sumaban unos 22 mil 800 kilos sin contar el procedente del impuesto a los comerciantes y mercaderes ambulantes y el que daban como tributo todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país. El rey Salomón mandó fabricar 200 escudos de oro fundido de unos 7 kilos cada uno y 300 escudos más pequeños de oro fundido de 3 kilos y medio cada uno y los colocó en la sala llamada Bosque del Líbano. Hizo también un gran trono de marfil que recubrió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas. Su parte superior era redonda por el respaldo. Tenía también en el trono unos brazos en los cuales había dos leones adozados y había otros 12 leones a uno y otro lado de las 6 gradas. Jamás se había hecho cosas semejantes en el reino alguno. Toda la vasija del rey Salomón era de oro, lo mismo que todo el mobiliario de la sala llamada Bosque del Líbano. Todo era de oro puro. No había nada de plata. Pues esta pena se estimaba en tiempos del rey Salomón. El rey tenía en el mar una flota de barcos como los de Tarsis junto con la flota de Girán. Y cada 3 años regresaba con cargamientos de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría y todo el mundo quería ver a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había concebido. Le traían como regalo objetos de plata y de oro junto con los vestidos, junto con vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Así todos los años, Salomón reunió 1.400 carros de guerra y 12.000 caballos que estaban en los establos de las ciudades destinadas a ellos y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros, tanto como las higueras de la fela. Los caballos destinados a Salomón se importaban de Murs, Ri y Koa. Los mercaderes del rey los compraban en Koa, a precio concertado, a 600 monedas de plata la cuadriga de Murs, Ri y a 150 el caballo. Y a su vez Salomón a través de los mismos mercaderes los exportaba a los reyes de los hititas y a los de Anran. Decadencia y fin del reinado de Salomón. Salomón infiel a Dios. El rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas. No se unan con ellas en matrimonio, porque inclinarán el corazón de ustedes hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas. Tuvo 700 esposas con rango de princesas y 300 concubinas. Ellas lo pervirtieron y cuando se hizo viejo desviaron hacia otros dioses su corazón, que ya no pertenecía al Señor, como había pertenecido el de su padre David. Dio culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Amolot, el ídolo de los amonitas. De este modo, Salomón ofrendió con su conducta al Señor. Y no fue fiel como su padre David. En el altosano que hay frente a Jerusalén, levantó un altar a Camos, ídolo de Moat, y otro a Amolot, ídolo de Amón. Otro tanto hizo para los dioses de todas sus mujeres extranjeras, que quemaban a ellos perfumes y ofrecían sacrificios. A sus dioses, el Señor se irritó contra Salomón, porque apartó su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, ordenándole que no fuera detrás de otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden. Y entonces le dijo al Señor, Por tu mal comportamiento, porque has roto mi alianza, y no has cumplido mis mandamientos, te quitaré el reino, y lo daré a uno de tus servidores. Pero en atención a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que te lo quitaré a tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu, en atención a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Advertencia de Salomón El Señor se excitó contra Salomón un enemigo, Adab, un edomita de la familia real de Edón. Cuando David derrotó a Edón, Joab, general del ejército, subió a enterrar a los muertos, y degolló a todos los varones de Edón. Durante seis meses permaneció con todo Israel en Edón, hasta exterminar a todos sus varones. Pero Adab, con alguno de los servidores de su padre, huyó a Egipto. Era entonces Adab, un muchacho. Partieron de Madian, se les agregaron en Parán varios hombres, y cuando llegaron a Egipto, se presentaron al faraón. Este les dio casa, alimentos y tierras. El faraón apreciaba a Adab, y le dio por esposa a su cuñada, hermana de la reina Tacnes. Ella le dio un hijo, Wenubat, Wenubat, a quien crió Tacnes en el palacio del faraón. Wenubat vivió con los hijos del faraón. Cuando Adab se enteró de que David y Joab, el general del ejército, habían muerto, dijo al faraón. Déjame regresar a mi tierra. El faraón le dijo, ¿qué te falta aquí para que quieras regresar a tu tierra? Respondió, nada. Pero déjame partir, por favor. Adab reinó en Edón, y no dejó en paz a Israel. Dios suscitó también contra Salomón, otro enemigo, Rezón, hijo del Yada, que había huido de su amo Adab de Ser, rey de Soba. Este reunió en torno a sí un grupo de bandoleros, y como David los perseguía, fueron a Damasco, y allí se estableció como rey. Durante todo el reinado de Salomón, no cesó su persecución contra Israel. Rebelión de Jeroboán. Jeroboán, hijo de Nabat, era Efraimita, natural de Zerela, de Zereda. Su madre se llamaba Zerba, y era viuda. Siendo funcionario de Salomón, se sublevó contra el rey. El motivo de su rebelión fue este. Salomón estaba construyendo el terraplén para rellenar el desnivel de la ciudad de su padre David. Jeroboán era fuerte y vigoroso. Y Salomón, viendo como aquel joven realizaba su trabajo, lo puso al frente de los trabajadores de la tribu de José. Un día que Jeroboán salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Agia de Silo. Llevaba éste un manto nuevo, y estaban los dos solos en el campo. Agia se quitó el manto nuevo, y lo rasgó en doce trozos. Y dijo a Jeroboán, Toma para ti diez trozos, porque así dice el Señor, Dios Israel. Voy a arrancar el reino de manos de Salomón, y a ti te daré diez tribus. A él le dejaré una tribu, en atención a mi siervo David. Y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel, porque se ha apartado de mí, y ha adorado a Astarte, Dios de los idóneos. Acamos, Dios de Moab, y Amolot, Dios de Amón. No ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha observado mis leyes y preceptos, como su padre David. Pero a él, no le quitaré el reino, sino que lo mantendré como rey, en atención a mi siervo David, a quien elegí. Pues él cumplió mis mandamientos y mis leyes. Se los quitaré a su hijo, y te daré a ti diez tribus. Dejaré a su hijo una tribu, para que mi siervo David tenga siempre ante mí un descendiente en Jerusalén, la ciudad que elegí para que fuera morada de mi nombre. A ti te tomaré para que reines sobre Israel, tal como ambicionas. Si obedeces todos mis mandamientos, sigue mis caminos, haciendo lo que yo apruebo, y observas mis leyes y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Te daré una dinastía duradera, como he hecho con David, y te entregaré a Israel. Humillaré por todo esto a la descendencia de David, pero no para siempre. Salomón buscaba Jeroboam para matarlo. Pero Jeroboam fue a refugiarse en Egipto, donde reinaba Cezat, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Fin de Salomón. El resto de la historia de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de la historia de Salomón. Salomón reinó 40 años en Jerusalén, sobre todo Israel. Murió y fuese publicado en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono a su hijo Roboam. Historias sincrónicas de los dos reinos. Primero, división del reino de Salomón. Asamblea de Siquen. Roboam fue a Siquen, donde se había reunido todo Israel para proclamarlo rey. Informaron de ello a Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto. A donde había huido del rey Salomón. Y regresó de Egipto. Enviaron a llamar a Jeroboam. Y acudió con toda la asamblea de Israel. Y dijeron a Roboam. Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Alivia tú ahora la dura servidumbre a que nos sometió tu padre. Y el pesado yugo que nos impuso y te serviremos. Le respondió. Retírense y regresen a verme dentro de tres días. Su pueblo se retiró. Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros durante la vida de su padre Salomón. Y les preguntó. ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le dijeron. Si te pones hoy al servicio del pueblo. Si aceptas sus propuestas y los tratas amablemente. Ellos estarán siempre a tu servicio. Pero Roboam rechazó este consejo de los ancianos. Y pidió parecer a sus jóvenes compañeros. Que se habían educado con él. Y estaban a su servicio. Les preguntó. ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Que me ha hablado así. ¿Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían educado con él le respondieron. A este pueblo que te ha dicho eso, le responderás. Mi dedo menique es más grueso que la espalda de mi padre. Mi padre puso sobre ustedes un yugo pesado. Pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los azotó con látigos. Pero yo lo haré con alacranes. Al tercer día, siguiendo la indicación del rey de reunirse con él a los tres días. Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante Roboam. Este los trató duramente. Rechazó el consejo de los ancianos. Y siguió el parecer de los jóvenes. Les dijo. Mi padre les puso un yugo pesado. Pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre los azotó con látigos. Pero yo lo haré con alacranes. El rey no escuchó al pueblo. Para que, según los planes del señor, se cumplieran la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat. Por medio de Agias, de Silo. División política. Viendo a todos los israelitas que el rey no los había escuchado, le dijeron. ¿Qué tenemos que ver nosotros con David? ¿Acaso tenemos algo en común con el hijo de Jesús? A sus tiendas, Israel. ¿Y ahora? Recúpate por tu familia, David. Y los de Israel regresaron a sus casas. Si bien los israelitas residentes de la ciudad de Judá siguieron sometidos a Roboam, el rey Roboam envió como mediador a Adoniran, el encargado de reclutar trabajadores. Pero los israelitas lo mataron a pedradas. Y el propio Roboam tuvo que subir a toda prisa en su carro de guerra y escapar a Jerusalén. Así se separó Israel de la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel se enteró del regreso de Jeroboam, mandaron a llamarlo para que fuera a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Solo permaneció fiel a la casa de David, la tribu de Judá. Cuando llegó a Jerusalén, Roboam reunió a 180.000 guerreros, elegidos de entre las tribus de Judá y Benjamín para luchar contra Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero el Señor habló hacia el profeta Semayas. Dí a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. A toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo. Eso dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regresen a sus casas. Pues todo esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron como el Señor había mandado. Jeroboam fortificó Ziquén en las montañas de Efraín y la hizo su capital. Luego salió de Ziquén y fortificó Panuel. División religiosa. Jeroboam pensaba en su interior. Está ahí como están las cosas. El reino terminará por regresar a la casa de David. Si la gente continúa subiendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí para unirse a él. Después de pedir consejo, construyó dos becerros de oro y dijo al pueblo, se acabó el subir a Jerusalén, Israel. Aquí tienes a tu Dios. Él, el que te sacó de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Esto fue ocasión continua de pecado, porque el pueblo iba en peregrinación hasta Betel y hasta Dan para adorarlos. También levantó santuarios en los altosanos y nombró sacerdotes, que entre la gente del pueblo, que no pertenecía a la tribu de Levi, declaró fiesta el día 15 del mes octavo, a imitación de la que se celebraba en Judá, y subió a ofrecer sacrificios sobre el altar de Dan, en Betel. Hizo lo mismo, ofreció sacrificios a los becerros que había fabricado, trajo sacerdotes para los santuarios que habían edificado en los altos. Y el día 15 del mes octavo, un mes elegido a capricho, instituyó una fiesta para los israelitas, subió al altar de Betel y quemó incienso en el altar. Un profeta condenado, el altar de Betel. Mientras Jeroboán quemaba el incienso en el altar, un hombre de Dios llegó a Betel, procedente de Judá, y por orden del Señor, se puso a gritar contra el altar. ¡Altar, altar! Así dice el Señor. Vendrá un descendiente de la casa de David, llamado Jocias, e inmulará sobre ti a los sacerdotes de los altosanos que en ti han quemado incienso, y quemarán sobre ti huesos humanos. Al mismo tiempo dio una señal. Esta es la señal de que ha hablado el Señor. El altar faltará en pedazos y se derramará la ceniza que hay sobre él. Al oír el rey la amenaza del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo, ¡Arréstenlo! Pero el brazo extendido se le quedó paralizado sin articulación alguna. El altar saltó en pedazos y la ceniza se derramó. Según la señal que el hombre de Dios había dado por orden del Señor, entonces el rey dijo al hombre de Dios, ¡Por favor invoca al Señor tu Dios y riógale por mí para que pueda doblar mi brazo! El hombre de Dios invocó al Señor y el rey recobró el movimiento del brazo. El rey le dijo, ¡Ven a comer conmigo, que quiero hacerte un regalo! El hombre de Dios le contestó, ¡Aunque me dieras la mitad de tus bienes, no iría contigo! ¡No comería ni bebería en este lugar! Porque el Señor me ha dicho, ¡No comerás ni beberás nada! ¡Ni regresarás por el camino que fuiste! Y se fue regresando por un camino distinto. Un hombre de Dios y el profeta de Juda, vivía en Betel, un profeta anciano, de regreso a casa. Sus hijos le contaron todo lo que había hecho el hombre de Dios aquel día en Betel y lo que había dicho al rey. Su padre le preguntó, ¿Qué camino ha tomado? Se lo indicaron y les ordenó, ¡Prepárenme un burro! ¡Prepárenme el burro! Se lo prepararon. Se montó en él y se fue en busca del hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo un terebinto y le dijo, ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Juda? Él respondió, ¡Yo soy! Le dijo, ¡Ven a mi casa, a comer algo! Él respondió, ¡No puedo hacerlo! ¡No comeré ni beberé nada en este lugar! Porque el Señor me dijo que no comiera ni bebiera nada aquí y que no regresara por el mismo camino. Pero él le dijo, Yo soy también profeta como tú y un ángel que y un ángel me ha dicho de parte del Señor llévalo a casa para que coma y beba y de este modo lo engañó lo llevó a su casa y el profeta comió y bebió mientras estaban sentados a la mesa El Señor habló al profeta que lo había hecho regresar el cual dijo al hombre de Dios venido de Juda Así dice el Señor Has quebrantado la orden del Señor y has desobedecido a su mandato pues has comido y bebido en el lugar en el que te había prohibido hacerlo por eso tu cadáver no será enterrado en el sepulcro de mis padres Terminada la comida preparó el burro para el profeta al que había hecho regresar Él se fue pero por el camino pero por el camino le salió un león y lo mató dejando su cadáver tendido en el camino el burro y el león se quedaron junto al cadáver pasaron unos hombres y vieron el cadáver tendido en el camino y el león junto a él llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano difundieron la noticia enterado el profeta que había hecho regresar al otro dijo es el hombre de Dios que quebrantó el mandato del Señor ahora el Señor lo ha entregado al león que lo ha matado y lo ha despedazado conforme a la palabra del Señor mandó a sus hijos que le prepararan el burro y una vez preparado fue y encontró el cadáver tirado en el camino el burro y el león estaban junto a él sin moverse el león no había comido el cadáver ni había despedazado al burro el profeta tomó el cadáver del hombre de Dios y cargándolo sobre el burro lo trajo a la ciudad para hacerle los funerales y sepultarlo enterró el cadáver en su propia sepultura y entonó un canto fúnebre por él diciendo ay hermano mío después de enterrarlo dijo a sus hijos cuando yo me muera pongan mis huesos en esa sepultura junto a los suyos porque ciertamente se cumplirá la palabra que pronunció de parte del Señor contra el altar que hay en Betel y contra todos los santuarios edificados en los altos sanos que hay en el pueblo de Samaria después que sucedió esto Jeroboán no cambió su mala conducta siguió nombrando de entre pueblos sacerdotes para los santuarios de los altos sanos a todo el que se le pedía lo consagraba sacerdote de los altos sanos este fue el pecado de la dinastía de Jeroboán por el que fue destruida y borrada de la tierra historia de los dos reinos hasta Elías hasta Elías reinado de Jeroboán en Israel 931 a 910 por entonces enfermo a Abias hijo de Jeroboán y este dijo a su mujer disfrázate para que nadie para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer y ve a Silo ahí está el profeta Agias el que predijo que yo sería rey de este pueblo llévale diez panes pasteles y un tarro de miel y preséntate a él y te dirá lo que va a hacer del niño su mujer lo hizo así y se puso en camino hacia Silo a la casa de Agias Agias no podía ver porque era viejo y tenía cataratas pero el señor le había dicho está a punto de llegar la mujer mujer de Jeroboán a consultarte sobre su hijo enfermo esto y esto le responderás ella entró haciéndote pasar por otra pero al oír agias el ruido de sus pasos cuando cruzaba el portal dijo entra mujer de Jeroboán ¿por qué te haces pasar por otra? tengo que darte una mala noticia ve y di a Jeroboán así dice el señor Dios de Israel yo te saqué del medio del pueblo y te constituí rey sobre mi pueblo Israel quitando el reino a la familia de David para dártelo aquí pero tú te has portado pero tú no te has portado como mi siervo David él observó mis preceptos y me siguió de todo corazón haciendo lo que yo apruebo tú por el contrario te has portado peor que todos tus predecesores te has fabricado dioses extraños e imágenes fundidas y me has dado la espalda provocando con ello mi ira por eso voy a traer la desgracia sobre tu familia exterminaré a todos tus varones libres o esclavos y barreré tu descendencia como polvo de estiércol el que muera en la ciudad será devorado por los perros el que muera en el campo será comido por las aves del cielo lo ha dicho el señor en cuanto a ti regresa a tu casa apenas entres en la ciudad morirá el niño todo Israel lo llorará y lo enterrarán será el único de la familia de Jeroboam que descanse en una sepultura porque es el único de la familia de Jeroboam en quien se ha encontrado algo que agrade al señor Dios Israel el señor suscitará en Israel un rey que exterminará a la dinastía de Jeroboam más aún agitará a Israel como se agita una caña en el agua arrojará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del Éufrates por haberse fabricado imágenes sagradas irritando al señor el señor castigará a Israel por los pecados que Jeroboam ha cometido y por los que ha hecho cometer a Israel la mujer de Jeroboam se levantó y se puso en camino hacia Tirsa cuando ella cruzaba el umbral de la casa el niño murió lo enterraron y todo Israel lo lloró según la palabra que el señor había pronunciado por medio de su siervo el profeta Afias el resto de la historia de Jeroboam sus guerras y su reinado está escrito en los anales de los reyes de Israel Jeroboam reinó 22 años cuando murió le sucedió en el trono de su hijo Nadal reinado de Jeroboam en Judá 931 al 914 Jeroboam hijo de Salomón reinó en Judá tenía 40 años cuando subió al trono y reinó 17 en Jerusalén la ciudad elegida por el señor entre todas las tribus de Israel para morar de su nombre su madre Nahama era Amonita el pueblo de Judá ofendió con su conducta al señor y provocó la ira del señor en mayor grado que sus antepasados se construyeron santuarios en los altosanos piedras conmemorativas e imágenes sagradas en toda colina elevada o bajo todo árbol frondoso la gente del país practicaba la prostitución sagrada e imitaron todas las abominaciones de las naciones que el señor había expulsado de en medio de ellos el año quinto del reinado de Roboam Cezat rey de Egipto atacó Jerusalén saqueó los tesoros del templo del señor y del palacio del rey los saqueó todos llevándose los escudos de oro que Salomón había fabricado Roboam los sustituyó por otros escudos de bronce y los confió a los jefes de la escolta que hacía guardia a la entrada del palacio real siempre que el rey entraba en el templo del señor lo llevaba a la escolta y luego volvía a dejarlos en la sala de guardia el resto de la historia de Roboam todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de juda Roboam y Jeroboam estuvieron siempre en guerra murió Roboam y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David le sucedió su hijo Abias reinado Abias en juda 914 al 911 Abias comenzó a reinar sobre juda el año décimo octavo de Jeroboam hijo de Nabat reinó tres años en Jerusalén su madre era hija de Axalón y se llamaba Maha imitó la mala conducta de su padre y no fue fiel al señor como lo había sido su abuelo David sin embargo en atención a David el señor su dios le dejó un descendiente en Jerusalén dándole hijos y conservando Jerusalén en efecto David había agradado con su conducta al señor sin envidiarse sin desviarse en toda su vida de sus perfectos salvo en el caso de Elidita Urias Abias y Jeroboam estuvieron siempre en guerra el resto de la historia de Abias todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de juda murió Abias y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David le sucedió a su hijo Aza reinado de Aza en juda de 911 al 870 Aza comenzó a reinar sobre Jerusalén en el año vigésimo de Jeroboam rey de Israel reinó 41 años en Jerusalén su abuela hija de Axalon se llamaba Maaca Aza agradó con su conducta al señor como su antepasado David expulsó del país a los que ejercían la prostitución sagrada y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados incluso privó de la dignidad de reina madre a su abuela Maaca por haberse hecho una abominable imagen de Astarte Aza destruyó la imagen y la quemó en el torrente cedrón aunque no fueron suprimidos los santuarios de los altosanos Aza fue fiel al señor durante toda su vida llegó al templo del señor todas las ofrendas que él y su padre habían hecho al templo plata oro y objetos varios Aza y Baza rey de Israel estuvieron siempre en guerra Baza rey de Israel atacó a juda y comenzó a fortificar rama para cortar las comunicaciones a Aza rey de juda Aza tomó toda la plata y el oro que habían quemado en los tesoros del templo del señor y del palacio real y por medio de sus servidores los envió a Benadad hijo de Tabrimón hijo de Gethion rey de Siria que residía en Damasco con este mensaje hagamos un pacto como lo hicieron tu padre y el mío te envío presentes de plata y oro rompe tu pacto con Baza rey de Israel para que se vaya de mi territorio Benadad aceptó la propuesta y envió su ejército contra las ciudades de Israel arrasó a Iyon Dan Abel Betmaca la región de Genezaret y todo el territorio de Nectalí cuando Baza se enteró suspendió la fortificación de Rama y regresó a Tirsa Aza convocó a todos los habitantes de Guda sin excepción y con las piedras y las maderas utilizadas por Baza para fortificar Rama fortificó el Guivea de Benjamin y Mispa el resto de la historia de Aza todas sus hazañas todo lo que hizo y las ciudades que edificó está escrito en los anales de los reyes de Guda en su vez en su vejez padeció de los pies murió Aza y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David le sucedió su hijo Yosafat reinado de Nadat en Israel de 910 al 909 Nadat hijo de Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel el año segundo de Aza rey de Guda reinó dos años sobre Israel Nadat ofendió al señor imitando la conducta de su padre y los pecados que éste había hecho cometer a Israel Baza hijo de Agias de la tribu de Isaacar se sublevó contra él y lo mató junto a Huibetón de los filisteos mientras Nadat y todo Israel la estaban sitiando Baza lo mató el año tercero de Asa rey de Guda y le sucedió en el trono apenas subió al trono eliminó toda la familia de Jeroboam no dejó no dejó a nadie con vida según lo que el señor había dicho por medio de Agias de Silo por los pecados a los que Jeroboam había arrastrado a Israel y por haber irritado al señor Dios de Israel el resto el resto de la historia de Nadat todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de Israel Asa y Baza rey de Israel estuvieron siempre en guerra reinado de Baza en Israel de 909 al 885 Baza hijo de Agias empezó a reinar sobre Israel en Tirsa el año tercero de Asa rey de Guda reinó 24 años Baza ofendió al señor imitando la conducta de Jeroboam y los pecados que éste había hecho cometer a Israel por aquellos días el señor dirigió al profeta Jehu hijo de Hanani este mensaje contra Baza yo te saqué de la nada y te constituí rey sobre mi pueblo Israel tú sin embargo has seguido los caminos de Jeroboam haciendo pecar a mi pueblo Israel irritándome con sus pecados por eso exterminaré a ti y a tus descendientes y trataré a tu familia como traté a la familia de Jeroboam hijo de Nabat cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo el resto de la historia de Baza todo lo que hizo y sus hazañas está escrito en los anales de los reyes de Israel murió Baza y fue sepultado en Tirsa le sucedió su hijo Ela por miedo del profeta Jehu hijo de Hanani el señor habló contra Baza y contra su familia no solo por haber ofendido al señor irritándolo con su conducta imitando así a la familia de Jeroboam sino por haber exterminado a su dinastía reinado de Ela en Israel del 885 al 884 Ela dijo Ela hijo de Baza comenzó a reinar el año vigésimo sexto de Asa rey de Jura sobre Israel en Tirsa reinó dos años se sublevó contra él su súbdito Sinri jefe de la mitad de los carros de guerra estaba él en Tirsa bebiendo y borracho en casa de Asa jefe del palacio de Tirsa cuando Sinri entró y lo mató fue en el año vigésimo séptimo de Asa rey de Jura y Sinri reinó en su lugar en su lugar apenas subió al trono eliminó a toda la familia de Baza no dejó varón alguno entre sus parientes y amigos según la palabra del señor pronunciada contra Baza por medio del profeta Jeú todo esto se debió a los pecados de Baza a los de su hijo Ela y a los que hicieron cometer los israelitas irritando al señor Dios de Israel su idolatría el resto de la historia de Ela y todo lo que hizo está escrito en los anales de los reyes de Israel reinado de Sinri en Israel en el 884 Sinri comenzó a reinar el año vigésimo séptimo de Asa rey de Jura reinó siete días en Tirsa mientras el pueblo sitiaba a Huibetón de los filisteos se ocurrió el rumor de que Sinri había tramado una conspiración y había matado al rey aquel mismo día en el campo de batalla todo Israel proclamó rey a Onri general del ejército Onri y todo Israel con él subieron a Huibetón y sitiaron Tirsa cuando Sinri vio que la ciudad estaba a punto de ser conquistada se refugió en la fortaleza del palacio del rey y le prendió fuego así pereció por los pecados que había cometido pues ofendió al señor imitando la conducta de Jeroboam y los pecados que éste había hecho cometer a Israel el resto de la historia de Sinri junto con la conspiración que tramó está escrito en los zonales de los reyes de Israel el pueblo de Israel se dividió en dos partidos uno siguió a Tikmi hijo de Winan de Winat proclamándolo rey y el otro a Onri pero prevaleció el partido de Onri sobre el de Tikmi hijo de Winat murió Tikmi y quedó Onri como rey reinado de Onri en Israel en el 884 al 874 el año trigésimo primero de Asa rey de Judá Onri comenzó a reinar sobre Israel reinó 12 años 6 de los cuales en Tirsa compró a Semer el monte de Samaria por 70 kilos de plata lo fortificó y construyó y construyó en él una ciudad a la que llamó Samaria por el nombre del dueño de aquella montaña Semer Onri ofendió al señor y se portó peor que sus predecesores imitó en toda la conducta de Jeroboan hijo de Nabat y los pecados que éste había hecho cometer a Israel irritando al señor Dios Israel con sus ídolos el resto de la historia de Onri lo que hizo y sus hazañas está escrito en las anales de los reyes Israel murió Onri y fue sepultado en Samaria le sucedió en el trono su hijo Ahad reinado de Ahad en Israel en el 874 853 Ahad hijo de Onri comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judah reinó 22 años en Samaria Ahad ofendió con su conducta al señor más que todos sus predecesores no contento con imitar los pecados de Jeroboan hijo de Nabat se casó con Jezabel hija de Egbal rey de los Sidonios y dio culto a Bal adorándolo construyó un altar a Bal en el templo que le había edificado en Samaria levantó también una imagen sagrada irritando al señor Dios Israel más que todos los reyes de Israel que le había precedido en su tiempo Shiel de Betel reedificó Jericho pero sus cimientos le costaron la vida de Abirán su primogénito y sus puertas la de Zebut su hijo menor de acuerdo con lo que había dicho el señor a Josué hijo de Nun ciclo de Elias Elias en el torrente Kerib Elias natural de Tizbe de Galat dijo a Had vive señor Dios Israel a quien sirvo que en los próximos dos años no habría lluvia ni rocío si yo no lo ordeno luego el señor se dirigió luego el señor le dirigió tu palabra vete de aquí en dirección al oriente y escóndete en el torrente Kerib al ese del Jordan beberás el agua del torrente y no enviaré y yo enviaré a los cuervos para que te alimenten allí Elias se puso en camino y siguiendo las órdenes del señor se fue al torrente Kerib al ese del Jordan los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y en el día y en el y bebía el agua del torrente milagro del aceite y la harina después de algún tiempo se secó el torrente a causa de la pertinaz sequía entonces el señor le ordenó levántate y vete a vivir a Zarekta de Sidón yo ordenaré a una viuda de allí que te alimente Elías se levantó y se fue a Zarekta cuando entraba por la puerta de la ciudad vio a una viuda recogiendo leña la llamó y le dijo por favor tráeme un vaso de agua para beber cuando iba por el agua Elías le gritó tráeme también un poco de pan ella le dijo vive el señor tu dios que no tengo nada de pan cocido solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra precisamente estaba recogiendo un poco de leña para preparar algo para mi hijo y para mí lo comeremos y luego moriremos Elías le dijo no temas ve a casa y haz lo que me has dicho pero antes hazme a mí una pequeña porción de pan y tráemela para ti y para tu hijo la harás después porque así dice el señor Dios de Israel no faltará harina en la vasija ni aceite en la jarra hasta el día en el que el señor haga caer la lluvia sobre la tierra ella fue y hizo lo que había dicho Elías y tuvieron comida para él para ella y para toda su familia durante mucho tiempo no faltó harina en la vasija ni aceite en la jarra según la palabra que el señor pronunció por medio de Elías resurrección del hijo de la viuda después de esto el hijo de la dueña de la casa se enfermó gravemente y murió ella dijo a Elías ¿qué tienes contra mí hombre de Dios has venido a mi casa para recordarme mis pecados y dar muerte a mi hijo? respondió Elías llame a tu hijo y tómalo del regazo de su madre lo subió a la habitación superior donde él dormía y lo acostó en su cama entonces invocó al señor señor Dios mío también hará sufrir a esta viuda que me ha hospedado dejando morir a tu hijo se tendió tres veces sobre el niño y de nuevo invocó al señor señor Dios mío devuelve la vida a este niño el señor escuchó a Elías y el niño revivió Elías tomó al niño lo bajó de la habitación de arriba se lo entregó a su madre y le dijo aquí tienes vivo a tu hijo la mujer dijo a Elías ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del señor que tu pronuncias se cumple Elías Addias y Ajad mucho tiempo después al tercer año el señor dijo a Elías anda preséntate a Ajad porque voy a hacer llover sobre la tierra Elías se puso en camino para presentarse a Ajad el hambre arrechaba en Samaria y Ajad llamó a su mayordomo Addias que era un hombre muy religioso cuando Jezabel exterminó a los profetas del señor él recogió a cien de ellos los ocultó en grupos de cincuenta en dos cuevas y les proporcionó comida y agua Ajad dijo a Addias vamos a recorrer el país en busca de fuentes y arroyos a ver si encontramos hierba y podemos conservar con vida a los caballos y los mulos para impedir que muera todo el ganado y se dividieron el país para recorrerlo Ajad marchó en su dirección y Addias en otra cuando Addias iba por el camino salió a su encuentro Elías al reconocerlo se postró en tierra y dijo ¿eres tú Elías mi señor? le respondió ¿sí? veidí a tu amo que Elías está aquí Addias le contestó ¿qué pecado he cometido para que me hagas morir a manos de Ajad? vive el señor tu Dios que no hay pueblo ni reino donde no haya mandado mi señor a buscarte como la respuesta siempre era la misma no está ya sea jurar aquel reino o pueblo que no te había encontrado que no te habían encontrado y ahora me dices ve y di a tu amo que Elías está aquí de seguro que en cuanto nos separemos el espíritu del señor te llevará a un lugar desconocido y cuando yo te lo comunique a Ajad al encontrarte me matará tu siervo respeta al señor desde su juventud no ha oído mi señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas del señor como escondí cien de ellos en grupos de cincuenta en unas cuevas y les proporcioné comida y agua y ahora me dices ve y di a tu amo que Elías está aquí sin duda me matará Elías le dijo vive señor todopoderoso a quien sirvo que hoy me presentaré a él Agdia fue en busca de Ajad y se lo comunicó Ajad salió al encuentro de Elías y al verlo le dijo eres tú el azote de Israel dijo Elías no soy yo el azote de Israel sino tú y tu familia que han despreciado los mandamientos del señor y han dado culto a los ídolos manda que todo Israel se reúna conmigo en el monte de Carmelo junto con los cuatrocientos cincuenta profetas de Bal y los cuatrocientos profetas de la diosa acera que comen en la mesa de Jezabel Elías en el Carmelo el señor o Bal Ajad convocó a todos los israelitas y a todos los profetas en el monte Carmelo Elías adelantó hacia todo el pueblo y dijo hasta cuando van a andar cojeando de las dos piernas si el señor es Dios sigan al señor y si lo es Bal sigan a Bal el pueblo no dijo nada entonces Elías continuó solo he quedado yo de los profetas del señor mientras que los profetas de los profetas de Bal son cuatrocientos cincuenta pues bien traigan los dos novillos que ellos elijan uno lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin encenderla de aquí de igual manera prepararé yo el otro que ellos invoquen el nombre de sus dioses yo invocaré el nombre del señor el que responda enviando fuego este será el verdadero Dios respondió el pueblo de acuerdo Elías dijo a los profetas de Bal elijan ustedes el novillo y comiencen porque son más invoquen el nombre de su Dios pero sin prender fuego les trajeron el novillo lo prepararon y se pusieron a invocar el nombre de Bal desde la mañana hasta el mediodía gritando Bal respóndenos pero no te oía ninguna voz ni respondía nadie ellos seguían danzando alrededor del altar que habían hecho al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía griten más fuerte vales Dios pero quizás esté ocupó quizás esté ocupado con negocios y problemas o esté de viaje tal vez esté dormido y se despertará ellos gritaban más fuerte y según su costumbre se cortaban con espadas y lanzas hasta lograr que corriera la sangre por su cuerpo después del mediodía se pusieron a delirar hasta la ofrenda del sacrificio vespertino pero no se oía ninguna voz nadie respondía ni hacía caso entonces Elías dijo a todo el pueblo acérquense a mí y todo el pueblo se acercó a él Elías reparó el altar del Señor que había sido destruido tomó doce piedras una por cada tribu de los dos hijos de Jacob a quien el Señor había dicho Israel será tu nombre y con ellas levantó un altar en honor del Señor lo rodeó de una zanja con cabida para dos medidas de semilla preparó la leña descuartizó el novillo lo puso sobre la leña y ordenó llenen cuatro cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña luego dijo háganlo otra vez y lo hicieron él ordenó de nuevo háganlo una vez más y por tercera vez y por tercera vez la echaron el agua corría en torno al altar hasta llenar la zanja a la hora de la ofrenda del sacrificio se adelantó el profeta alías y dijo señor dios de Abraham señor dios de Abraham y de Isaac y de Israel que se sepa hoy que tú que tú eres dios de Israel que yo soy tu siervo y que por orden tú ya hago todo esto respóndeme señor respóndeme para que sepa este pueblo que tú eres el señor el verdadero dios y que eres tú quien lo quien lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti entonces bajó el fuego del señor consumió el holocausto y la leña las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja al ver esto el pueblo se postró en tierra y exclamó el señor es dios el señor es dios elías les dijo atrapen a los profetas de Baal que ninguno escape ellos los atraparon elías entonces mandó que los bajaran al torrente quizón y allí los hizo degollar fin de la sequía luego dijo Ajat vete a tu casa tranquilo porque ya se oye el ruido de una lluvia torrencial elías subió a la cima del carmelo y se postró en la tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a tu criado sube y mira hacia el mar el criado subió miró y dijo no veo nada elías insistió sube hasta siete veces a la séptima dijo el criado sube del mar una nube pequeña como la palma de una mano elías le dijo corre y di a Jad engancha tu carro de guerra y vete antes de que la lluvia te limpira y en un momento el cielo se oscureció con nubes sopló el viento y cayó agua en abundancia Ajat subió a su carro de guerra y se fue a Jezrael elías arregló la ropa y con la fuerza del señor fue recorriendo hasta Jezrael y con la fuerza del señor fue corriendo hasta Jezrael y llegó antes que Ajat huida de Elías Ajat contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada todos los profetas de Aebal entonces Jezabel envió a Elías este mensaje que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no estás tú tú tan muerto como ellos Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida al llegar a Berzabé al llegar a Berzeba de Ejuda dejó allí a su criado él se adentró por el desierto un día de camino se sentó bajo una remata y deseándose la muerte decía basta señor quítame la vida que no fue mejor que mis antepasados se acostó y se quedó dormido pero un ángel lo topó y le dijo levántate y come Elías miró y vio una cabecera y vio a su cabecera una porción de pan cocido todavía caliente y un jarro de agua comió bebió y se volvió a dormir de nuevo el ángel del señor lo topó y le dijo levántate y come pues te queda todavía un camino muy largo él se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento andó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Ored la montaña de Dios Elías en el Ored cuando Elías llegó a la montaña entró en una gruta y pasó ahí la noche el señor le dirigió tu palabra ¿qué haces aquí Elías? él respondió sufro por amor al señor todopoderoso ¿por qué? los israelitas han roto tu alianza han destruido tus altares y han matado a tus profetas solo he quedado yo y me buscan para matarme el señor le dijo sal y quédate de pie ante mí en la montaña el señor va a pasar pasó primero un viento fuerte e impetuoso que hacía temblar las montañas y y quebraba las peñas pero el señor no estaba en el viento al viento siguió un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto el terremoto siguió un fuego pero el señor no estaba en el fuego al fuego siguió una suave brisa Elías al oírla se cubrió el rostro con su mano y saliendo afuera se quedó de pie a la entrada de la gruta y una voz le preguntó qué haces Elías qué haces aquí Elías respondió sufro por amor al señor todopoderoso porque los israelitas han roto tu alianza han destruido tus altares y han matado a tus profetas solo he quedado yo y me buscan para matarme el señor le dijo anda regresa a Damasco por el camino del desierto y cuando llegues unge a Hazael como rey de Siria a Jehú hijo de Nancy como rey de Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abelmejola como profeta sucesor tuyo al que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo dejaré con vida en Israel a siete mil aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Val y cuyos labios no lo han besado vocación de Eliseo Elías partió de allí y fue en busca de Eliseo hijo de Zafat que estaba arando tenía doce yuntas de bueyes y él llevaba la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Elías dejó la yunta corrió detrás de Elías Eliseo dejó la yunta corrió detrás de Elías y le dijo deja que me despida de mi padre y de mi madre y luego te seguiré respondió Elías yo no te lo impido vete pero regresa Eliseo se apartó de Elías tomó la yunta de bueyes y la sacrificó coció luego la carne hirviéndosela de madera hirviéndosela de la madera del yugo y la distribuyó entre su gente que comió de ella luego se fue detrás de Elías y se consagró a su servicio asedio de Samaria Benadad rey de Siria reunió todo su ejército y seguido de treinta y dos reyes con sus carros de guerras y sus caballos sitió Samaria y la tacón envió mensajeros a la ciudad para decir a Ahad rey de Israel así dice Benadad dame tu plata y tu oro quédate con tus mujeres y tus hijos el rey de Israel le contestó lo que tú digas mi rey y señor soy tuyo con todo lo que tengo de nuevo regresaron los mensajeros a comunicarlo así dice Benadad mandó decirte que me entregues tu plata y tu oro tus mujeres y tus hijos mañana a estas horas enviaré a mis súbditos para que registren tu casa y la casa de tus súbditos tomarán todo lo que deseen y se lo llevarán el rey de Israel convocó a todos los ancianos y les dijo fíjense como este busca nuestra ruina me ha pedido mis mujeres y mis hijos a pesar de no haberle negado mi plata y mi oro todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron no hagas caso ni aceptes sus exigencias entonces Zahad dio esta respuesta a los mensajeros de Benadad digan al rey mi señor estoy dispuesto a hacer lo primero que me pediste pero lo otro no puedo hacerlo los mensajeros regresaron y dieron la respuesta entonces Benadad le envió este nuevo mensaje que los dioses me castiguen si mi ejército no arrasa Samaria hasta reducir la polvo y el rey de Israel contestó díganle no cantes victoria antes de tiempo Benadad estaba con los reyes bebiendo en las tiendas y ordenó a sus tropas a sus puestos y tomaron posición contra la ciudad